Inglaterra superó hoy su primera eliminatoria a partido único de un gran torneo desde el Mundial de 2006 y se aferra a su sueño de conquistar el segundo título de su historia desde logrado como anfitrión en 1966. Su seleccionador, Geriz Soutakte, buen amigo de Pep Guardiola, ha cambiado la imagen de los pros dotándoles de un fútbol de combinación, que nada recuerda el pelotazo hacia delante que le caracterizaba, aunque ante Colombia no lo pudo llevar a la práctica como en los primeros partidos del Mundial ante Túnez y Panamá. Pero el gran responsable del listing de la selección inglesa es Harry Kane, un depredador que no conoce amigos en el césped. El delantero se enfrentó ayer a un jugador que le conoce a la perfección, el central Davinson Sánchez, su compañero en el Tottenham, donde se ha ganado el respeto y se ha convertido en discutible en un solo un año tras llegar del Ajax por 40 millones de euros. Aún así, Kane no falló a su cita con el gol en este Mundial tras convertir el penalti en el tercero tras transformar ya dos ante Panamá que el mismo provocó picando al Ajax espambiolista Carlos Larroca Sánchez en un forcejeo en un córner. Kane se destaca al frente de los máximos realizadores del Mundial de Rusia, con seis goles, dos tercios de los logrados por Inglaterra, nueve, y acaricia la bota de oro. Pero el crack del Tottenham es mucho más que un pichichi. Es el capitán, el líder que arrastra a sus compañeros por su astucia con y sin el balón en los pies, Davinson Sánchez, ayudado por un inmenso Jerry Mina, apenas le concedió un par de remates en todo el partido y prácticamente le anuló como hizo en la primera fase con el polaco Robert Lewandowski y el senegalés Sadio Mane, que no marcaron ante Colombia. Tercera vez MVP en otros tantos partidos Kane volvió a asumir los galones en la tanda al iniciarla batiendo otra vez de penalti a David Espina pese a que el meta del Arsenal, eterno rival del Tottenham, le conoce también muy bien de la Premier. Elegido MVP del partido en los tres que ha jugado tras descansar ante Bélgica, Kane también ha ayudado a que Inglaterra ponga fin a su traumático gaffe con los penaltis.